Y hoy les cuento la historia de mi vida, como la he vivido Hoy quiero contarles algo de mi vida Hoy quiero contarles como la viví Aunque tengo plata, nunca se me olvida Llevo los recuerdos donde yo crecí Cuando era pequeño, batallaba mucho No había pa' zapatos, no había pa' comer Y después de un tiempo trabajando duro Me cambió la suerte y me levanté Hace algunos años puse la frontera Junto unos centavos y me regresé Junto a mis hermanos levanté una empresa Y nos fue de lujo, nos fue más que bien Y agradezco a Dios y a mis padres Por tantas decisiones Por eso nos fue muy bien Agradezco a todos los que me ayudaron Hoy disfruto lujos y me va muy bien Sigo siendo el mismo de Zapotlanejo Solo que ahora como y visto muy bien Ya me voy pa'l rancho de la cebolleta Y dos tequilas me pienso tomar Pa' ponerme alegre y cantarle al pueblo Porque si es mi gusto poderles cantar Hace algunos años puse la frontera Junto unos centavos y me regresé Junto a mis hermanos levanté una empresa Y nos fue de lujo, nos fue más que bien